La Alemania nazi inventó algunas de las armas más destructivas de la tierra. Cañones gigantes, cohetes de alta tecnología y avanzados casas de combate. Una de las armas más secretas de Adolfo Hitler fue la Fritz X, la abuela de las modernas bombas inteligentes. Aún envuelta por uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. ¿La bomba nazi pudo haber cambiado el resultado de la guerra? Ahora, un equipo germano-estadounidense de expertos en aviación resucita el arma tecnológicamente avanzada del Tercer Reich. El grupo lleva a cabo un arriesgado experimento en lo profundo del desierto de California. Arrojar dos réplicas de la bomba de precisión nazi. Cuidado con la Fritz X, estamos en una zona de peligro. Para develar el misterio del arma secreta de Hitler. Liberala. Sentí que se fue. El arma secreta de Hitler. Las montañas Hartz en Alemania son un sitio infame para los soldados de los Estados Unidos por ser lugar de brutales batallas en 1945. Aquí, en un pequeño castillo, vive un experimentado modelista de armas de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de sus vecinos sabe de los proyectos secretos en los que trabaja. Aviones y armamento nazi a escala real. La mente maestra detrás de estas réplicas de los prototipos es Holger Bull, hijo de un piloto de la Fuerza Aérea Alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Reconstruyó esta réplica de avión suicida a partir de los planos dibujados por ingenieros nazis que permanecieron ocultos en archivos durante décadas. Pero un arma secreta de los nazis inquieta a Bull más que ninguna otra, la Fritz X, una bomba de precisión tempranera que entró en combate en 1943. Las pruebas con el prototipo revelaron que la tasa de éxito con esta bomba guiada por radio fue más de 80 veces superior que con las bombas convencionales de caída libre de la época. Sus primeras misiones sembraron muerte y destrucción en el Mediterráneo. Cuando la alianza con Italia se disolvió, Hitler ordenó el bombardeo de la flota italiana, incluido uno de sus acorazados más grandes, el Roma. Era el 9 de septiembre de 1943, la Fritz X cayó sobre el orgullo de la marina italiana. El acorazado se hundió tras dos impactos directos en 35 minutos y causó la muerte de más de 1.200 marinos. Dos días después, los alemanes pusieron en su mira al USS Sabana, que prestaba apoyo a los aterrizajes de los Estados Unidos en el sur de Italia. De nuevo la Fritz X alcanza su blanco, pero esta vez algo sale mal. La Fritz X descendió y penetró el techo de la torreta de cañones número 3. En realidad rebotó en la brecha central del cañón y siguió su camino hacia abajo, hasta los espacios de los depósitos, y explotó en la Santa Bárbara, mientras salía por el fondo del acorazado, lo cual fue muy afortunado para el Sabanag, porque la bomba quedó confinada, y si la Santa Bárbara hubiera detonado, habría partido el barco en dos. Los nazis informan que el acorazado golpeado por el explosivo se hundió, pero las imágenes muestran que el Sabana está a flote. En todo caso documentado, el poder destructivo de la Fritz X demostró ser tan fuerte que habría destruido por completo cualquier nave que hubiera alcanzado. Nunca explotó mientras estuvo dentro del barco, sino al salir o en el agua. Así que el debate continúa. ¿Acaso la bomba era técnicamente imperfecta? ¿O los ingenieros de Hitler diseñaron una superarma que solo falló por ser demasiado buena para su época? El misterio de la Fritz X 60 años después, Holger Bull se embarca en un osado experimento. Reconstruir la bomba nazi inteligente y lanzarla en un área desértica remota. El modelista quiere someter a prueba la balística de la réplica y su poder destructivo. Será la primera vez para él. Este también es un sistema de armas maravilloso. Realmente me fascina y es una meta personal llevarla arriba y lanzarla. El modelista Holger Bull busca desentrañar el misterio de la bomba nazi Fritz X. En uno de sus talleres, Bull y su asistente Bernd comienzan a diseñar la bomba Fritz. Son dos de las pocas personas en el mundo que producen modelos a escala real de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Primero replicaron la aerodinámica del cuerpo de la bomba principal lo más parecido posible a la original. La ojiva original de Fritz llevaba más de 300 kilos de explosivos. Pero los modelistas pronto enfrentan un desafío. Producir el contorno, el cuerpo físico de la Fritz X, el fuselaje, las alas en forma de cruz y todas esas cosas, no representa mayor problema. Para mí la dificultad erradica en la electrónica, la cual es completamente desconocida. Para desentrañar la electrónica que usaron los nazis dentro de la Fritz X, Bull busca en las colecciones de los Estados Unidos para encontrar el diseño original de una bomba Fritz. ¿Hay una en el museo aéreo Pima en Tucson, Arizona? Sí, habla Bull. ¿Tienen una bomba Fritz X? Suerte de modelista. Encontró una en Arizona. ¡Qué bien! Es hora de que el equipo vaya a Arizona para reunirse con modelistas estadounidenses y expertos en aviación. En la Alemania nazi, la Fritz X no estaba sola. Docenas de armas secretas fueron diseñadas para las fantasías destructivas de un hombre, Adolfo Hitler. Él instó a sus ingenieros a que construyeran un enorme arsenal de armas, que le concederían la victoria final a Alemania. Con la caída del muro de Berlín, los archivos nazis ocultos durante décadas en la ex Alemania oriental fueron descubiertos. Revelaron por primera vez el plan de Hitler para llevar a cabo un desastroso ataque contra la parte continental de los Estados Unidos. Hasta ese entonces, ninguna aeronave en el mundo podía cruzar el Atlántico sin detenerse para reaprovisionarse de combustible. Pero Hitler quería revolucionar la aviación de largo alcance con un proyecto llamado América Bomber. Bombardero de largo alcance. América Bomber. El plan general de los alemanes era comenzar en el norte de Francia para volar 6.500 kilómetros hasta Nueva York para bombardearla y después volar de regreso hasta Francia. Las esperanzas de Hitler descansaban en el Messerschmitt 264, un bombardero de cuatro motores diseñado para llevar una carga de 6.5 toneladas de bombas. No era un plan realista, solo se trataba de un juego de guerra de 1942 y el único interesado era Hitler. El dictador se obsesionó cada vez más con el proyecto a medida que se construyeron tres prototipos de Messerschmitt 264. En un juego de guerra ultra secreto en abril de 1942, la fuerza aérea alemana fijó como objetivos docenas de fábricas situadas a lo largo de la costa este en los Estados Unidos. Para julio de 1944, los ataques aéreos de los aliados habían destruido los prototipos de los Messerschmitt. Pero incapaz de aceptar su derrota hasta 1945, Hitler todavía soñaba con misiones suicidas destruyendo rascacielos en Manhattan y dejándolos en llamas. Hoy en Tucson, Arizona, el experimento de la bomba Fritz X continúa. El modelista Jorgel Bull llega desde Alemania para reunirse con expertos en reconstrucción de los Estados Unidos en el Museo Aeroespacial Pima. Encantado de conocerlo. ¿Cómo está? Yo soy Jorgel. Soy marchand. El Pima es uno de los más grandes museos de aviación del país y su exhibición de la Segunda Guerra Mundial guarda un excepcional tesoro. Una bomba Fritz X original que alguna vez encontró el ejército canadiense. Sí, sí, sí. Infortunadamente, tras la guerra, su electrónica fue removida. Aún así, la exhibición le proporciona a Bull datos valiosos para su réplica. En Alemania solo tenía los planos y un par de fotografías. Creo que esto nos dará el empujón final. Steve Whiter se une para acompañar al equipo de Bull. Es historiador naval y también modelista experimentado de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Este es el recientemente restaurado B-36 Pacificador. Era el avión más grande. Me refiero a que es gigantesco. La versión norteamericana del América Bomber de Hitler. El Pacificador fue concebido en 1941 para vuelos de largo alcance desde los Estados Unidos hasta Alemania. Como ya no había necesidad de realizar tales misiones hacia el final de la guerra, los ingenieros ganaron esta parte de la carrera tecnológica contra los nazis. El alcance máximo sobrepasó el de su rival alemán. El trabajo con la bomba Fritz X continúa en un hangar especial de reconstrucción en el Museo Pima. Con cuidado. Para la piel externa de la Fritz X se usa madera contrachapada, que es flexible, pero fuerte y capaz de resistir la enorme presión del aire. El equipo tiene menos de dos semanas para que se lleve a cabo la prueba del lanzamiento de la réplica de la bomba. Al mismo tiempo, en el aeropuerto chino en California, para que el equipo expedicionario lance la réplica de la bomba Fritz X, se hacen preparativos para usar un bombardero original de la Segunda Guerra Mundial, un B-25 Mitchell. Entre tanto, el equipo de modelistas trabaja día y noche para cumplir con el plazo. Durante el Tercer Reich de Hitler, la bomba de precisión fue uno de los muchos programas de armas secretas que estaban tecnológicamente avanzados para su época. Las primeras superarmas nazis estaban destinadas para ser usadas contra la línea Maginot de Francia. Un vasto sistema defensivo de fortificaciones de concreto, obstáculos antitanques y cazamatas de artillería que se extendían a lo largo de la frontera con Alemania. Para atravesar las tremendas fortificaciones, los ingenieros de Hitler diseñaron la artillería más grande nunca antes usada en batalla. Los cañones Dora y Gustav se colocaron en unos transportes férreos especiales. Pesaban un total de 1.300 toneladas. Unos 5.000 hombres debían movilizarse para usar cada cañón. Los cañones podían dispararse a una distancia de hasta 47 kilómetros. Sus ojivas pesaban más de 6 toneladas. Las piezas de artillería Dora y Gustav eran enormes. Estaban diseñadas para destrozar muros de ciudades y defensas, pero también eran armas psicológicas. Debido a la naturaleza aleatoria del arma, no se sabía cuándo llegaría el proyectil. Había poco tiempo de advertencia, probablemente unos pocos segundos antes del impacto. Tal vez se escuchaba una ráfaga de viento o un silbido y después, total aniquilación. A medida que los nazis rodeaban la línea Maginot francesa, el cañón Dora se desplegó en Rusia para sitiar las fortalezas de Sebastopol en junio de 1942. Después de 45 disparos del cañón Dora, la ciudad parecía un paisaje lunar, lleno de cráteres. El éxito hizo que Hitler ordenara aún más armas destructivas. Esta es una película nazi ultra secreta encontrada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos al final de la guerra. El historiador Steve Wiper descubrió la clave para comprender el funcionamiento interno de la bomba de precisión Fritz X. La película también revela cómo se entrenaban los bombarderos alemanes. Este es el dispositivo de entrenamiento del bombardero. Probablemente. El dispositivo de entrenamiento constaba de un puente con un sistema de control sintético situado sobre la cinta transportadora. El observador mantiene la mirilla de la bomba sobre el objetivo con el control. ¿Ves cuánto la controlaban? Sí, es interesante cómo la dirigen hacia abajo, casi al revés y hasta el objetivo. Sí, sí. La película revela piezas claves del sistema de control de la bomba. Un receptor de onda corta instalado en la sección de cola. Y en la parte trasera, un giroscopio eléctrico. El giroscopio evita que la bomba gire, así que las señales mantienen su orientación. El giroscopio mantiene la bomba estabilizada en su posición básica. Bien. Normalmente debe encajar en alguna especie de cubierta metálica, como esa. La película confirma las habilidades balísticas de la Fritz X. En realidad, hasta cierto grado excedía el blanco y después el bombardero dirigía la bomba de regreso sobre el objetivo. Yo encuentro eso verdaderamente fascinante. Hazlo con cuidado. El equipo continúa ensamblando la sección de cola de la bomba. La forma especial de caja de la sección de cola fue crítica para la balística y el poder destructivo de la Fritz X. Antes de la guerra, los ingenieros de Hitler propusieron este diseño completamente nuevo, que era muy rápido. Los tubos de metal evitaban que la bomba alcanzara velocidad supersónica, cosa que habría imposibilitado su uso de manera apropiada, porque podría atravesar su objetivo y explotar en la profundidad del mar sin causar daños. Los tubos funcionaban como antenas de radio para recibir la señal del bombardero. No hay mucho más. Es serio. Hitler estuvo combinada con su debilidad por las armas gigantes. En 1942 ordenó construir un pesado tanque. Su nombre código, The Mouse o El Ratón, pesaba cerca de 180 toneladas. Al ver el prototipo, Hitler insistió en incrementar el diámetro del cañón. Décadas después, el modelista Hörgel Bull descubrió los planos para desarrollar un monstruoso tanque nazi hecho por sus diseñadores originales. Emprende un viaje para reunirse con un experto en tanques y plantear la siguiente pregunta. ¿Los tanques nazis cambiarían el curso de la guerra? Peter Robbins posee una colección de tanques y vehículos blindados de los años 70. El cañón de campo se arrastra y solo pesa 18 toneladas. Pero en el caso de los pesados tanques nazis, ¿cuánto pesaban? ¿100 toneladas? El equipo se dirige a un sitio donde Peter lleva a cabo ejercicios para el ejército de los Estados Unidos. Hoy realiza un experimento de medición para un tanque nazi que habría sido incluso más grande que el ratón. El Land Cruiser P-1000, al cual el mismo Hitler le había apodado la rata. Pude conseguir un par de copias de los dibujos y fotografías de esos asombrosos y monstruosos diseños de tanques alemanes. Este es llamado el ratón. ¿Entiendo? Un tanque de combate de mil toneladas. Sí, mira esto. Se puede apreciar el tamaño de un hombre. ¡Qué enorme! Toma esto, Steve. Lo sujetaré y tú camina. El equipo calcula las dimensiones de la rata a partir de imágenes originales. Vamos, lo tomaré del otro lado. ¿Izquierdo? De un extremo al otro. Pretenden comparar el tamaño del tanque gigante de la Segunda Guerra Mundial con un tanque moderno. Un poco más a la derecha, Steve. Al lado de un tanque moderno, la rata habría sido colosal. Peso, mil toneladas. Longitud, 35 metros. Y cañones estilo buque acorazado. ¿Qué tan devastador habría sido semejante tanque tan enorme en una batalla? El tanque rata tenía un proyectil con un diámetro tan grande que su poder destructivo habría sido absolutamente enorme. Mucho concreto grueso. Un tremendo estallido. Un poder mortífero. Pero su movilidad era muy limitada. No podías transitar por los caminos con él, ni podías atravesar puentes. Tal vez podría atravesar un río, pero quién sabe si tendría suficiente desplazamiento positivo o flotación positiva para mantenerse sobre la superficie y cruzar el río sin convertirse en un submarino. Así que, en realidad, era más un sueño que otra cosa. Finalmente, el ministro de armamento de Alemania detuvo el proyecto porque lo consideró ineficaz en una época de escasos recursos. Para Stevie Holger, el misterio está por resolverse. ¿La Fritz X o cualquiera de las armas secretas de Hitler tenían el potencial de cambiar el curso de la guerra? Este es un emplazamiento subterráneo construido a 100 metros debajo de una colina. Contiene reservas de municiones, pozos de concreto para cañones y viejas vías férreas. Un lugar que recuerda a un escondite creado por los villanos de una película de James Bond. Este emplazamiento nazi secreto de cañones fue construido en 1943 en el norte de Francia bajo las órdenes directas de Hitler para disparar una lluvia de proyectiles sobre el Canal de la Mancha hacia Londres. Hitler podía dibujar bosquejos. Estaba interesado en dibujar planos para bunkers, pero también para grandes acorazados y para cañones muy pesados. Así que él mismo hacía parte del trabajo con su propio lápiz para desarrollar estas armas especiales. Basada en grabaciones nazis y de inteligencia de los aliados, esta animación por computadora muestra el avanzado diseño del emplazamiento de cañones de Hitler, situado en el norte de Francia y que nunca se terminó en tiempos de guerra. El V3. V por la palabra venganza de Hitler sobre Londres. Delgados proyectiles en forma de flecha serían disparados a través de un cañón, cuya longitud proyectada sobrepasaría incluso la del cañón Dora. Unas cargas propulsoras harían ignición a medida que el proyectil pasaba por unas cámaras laterales para impulsarlo a velocidades increíblemente altas, de casi 160 kilómetros por hora. El 12 de agosto de 1944, los Estados Unidos lanzan una operación de contraataque en las afueras de la costa inglesa. Joseph Kennedy Jr., hermano de John Kennedy, fue desplegado para armar un bombardero que en ese entonces sería guiado por control remoto hasta el emplazamiento del cañón de Hitler. Pero la misión salió mal. Antes de que Kennedy pudiera saltar en paracaídas desde el bombardero, los explosivos detonaron. Fue una falla trágica de la inteligencia de los Estados Unidos. Cuatro semanas atrás, un bombardeo británico había dejado inservible el emplazamiento nazi. Steve Wiper y Holger Bull transportan sus dos réplicas de la Fritz X al aeropuerto chino en California. Trabajarán con una compañía llamada Aerotrader, que posee bombarderos originales de la Segunda Guerra Mundial y tiene experiencia en el lanzamiento de bombas de prueba desde esos aviones. Para Carl Scholl, quien ha estado en el negocio de restaurar aviones de la Segunda Guerra Mundial durante más de 30 años, el experimento Fritz es algo único. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Vamos a tener que balancearlo para acercarnos al peso real. Este es nuestro bebé, un B-25. Hemos usado este avión en muchas películas. Con los años lo hemos lanzado desde un par de portaaviones. Y ahora la bomba Fritz. Eso también será diferente. Nunca hemos hecho algo parecido. Lanzamos torpedos y paracaidistas, maniquíes en paracaídas y cosas así. Pero no bombas alemanas guiadas. Definitivamente será la primera vez. Tenemos un contenedor para torpedos dispuesto en el depósito de bombas, pero creo que en nuestra configuración la envergadura de la Fritz X es muy grande. Así que le quitamos las puertas al depósito. Sí, bien. Y luego tendremos que idear una configuración para sujetarla. Sí. Crear un mecanismo funcional de liberación. Algo que debemos construir. Lo que debemos hacer. Deben determinar cuánto debe pesar la bomba Fritz X y dónde debe irse entrada para que salga del avión de forma segura. El equipo de mecánicos ensaya diferentes opciones y ajusta el peso de la bomba con mucho cuidado. Eso funciona. Aún así, Carl Scholl tiene preocupaciones por la seguridad. Necesitamos que la nariz pese 45 kilos. De esa forma se inclinará hacia abajo. Lo que no quiero es que vaya a planear mucho. El centro de gravedad es neutral. Definitivamente debe tener la nariz pesada. Tenemos que añadir 22 kilos más. Sí, pero tienes ahora 23 kilos. Finalmente Scholl está satisfecho con el resultado. Muy bien, estoy contento. Ahora la bomba pesará cerca de 450 kilos. La tengo, la tengo. No quiero que viaje por el aire así. Sí, definitivamente quiero que baje. De esa forma podremos tener cierto control del lugar donde aterrice. Pero si vuela demasiado, entonces no sabremos a dónde irá. Se instalan en la parte trasera de la bomba bengalas que lanzan humo para monitorear mejor el vuelo de la Fritz X. Bien, haz la prueba. Realizan una prueba de seguridad para que las bengalas no pongan el avión en peligro. ¿La apagamos? Sí. Vaya. ¿Se revelará el verdadero poder destructivo del arma secreta de Hitler durante el lanzamiento de prueba programado para dentro de unos días? Aeropuerto Chino, California. En apenas dos días, un equipo experimental realizará el lanzamiento de prueba de una bomba nazi reconstruida desde un bombardero B-25 sobre el contorno replicado de un acorazado. Con este experimento, el equipo quiere determinar la balística y el poder destructivo de la Fritz X. El lugar de la prueba es propiedad del piloto de bombarderos Carl Scholl. Básicamente, en esta área, que tiene un kilómetro cuadrado, lanzaremos la bomba. Lo que me gustaría hacer es trazar el contorno del Roma, algo así. Nos moveremos de occidente a oriente. Elegiremos un punto desde el cual creamos que podemos impactar el acorazado. Será nuestro punto de liberación. El equipo de tierra estará situado aquí, en esta zona segura, que los protegerá a todos de un impacto accidental. Tony Ritzman ha volado el B-25 durante más de 30 años y señala los peligros del lanzamiento de la bomba. Tan pronto como quede libre del aeroplano, no sabremos si se inclinará hacia abajo, si comenzará a dar giros, o se inclinará hacia arriba hasta dar tumbos. De modo que los dos o tres segundos después de la liberación serán un poco riesgosos. Tanto que la bomba Fritz incluso podría golpearnos. La verdadera bomba Fritz era tan rápida que habría alcanzado una velocidad supersónica. Por eso sus diseñadores usaron estos tubos para evitar que llegara a esa velocidad. Así es. Estamos en la fase de ensayos. Si recordamos, los alemanes usaron más de 600 de estos artefactos solo para aprender a lanzarlos. Sí, así es. Nosotros vamos a hacerlo con dos. Eso es cierto. Sí. El equipo programa el lanzamiento de prueba preliminar de una de las réplicas de la Fritz X para el día siguiente. El equipo germano-estadounidense reconstruyó la bomba nazi en un tiempo notablemente corto. Mientras los motores del B-25 se ponen en marcha, el equipo quiere eliminar un potencial escenario de desastre. La pérdida de partes de la réplica debida a la presión de la corriente de aire que genera el bombardero. ¿Preparados para soltarla? Tres, dos, uno. El mecanismo de liberación de la bomba funciona perfectamente. Felicitaciones. Sí, muy bien. Felicitaciones. En realidad no la probamos en la corriente de aire. Lo que ensayamos fue el factor de vibración con los motores en marcha. Todo se veía bastante estable. Ahora la llevaremos hacia allá. Pero la Fritz X no era la única arma secreta de Hitler. En Alemania hay una península aparentemente inofensiva situada en el mar Báltico cerca a la frontera con Polonia. Durante la Alemania nazi, el área de Piemühnenda solía ser el centro de alta tecnología para los cohetes de Hitler. Las operaciones comenzaron en 1936 y más tarde los sitios de lanzamientos de cohetes se extendieron hasta una remota isla alejada de la costa. Fue aquí donde despegó el primer misil balístico del mundo, el arma de venganza de Hitler, la V-2. En 1942 el misil se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en alcanzar el borde del espacio durante su trayectoria. Hoy se necesita un permiso especial para ingresar al área restringida que contiene las ruinas del Cabo Cañaveral de Hitler. La legendaria Piemühnenda también dio nacimiento a otro avanzado cohete nazi. El Wasserfall. Un cohete individual se diseñó para derribar una flota entera de aviones enemigos. El plan consistía en hacer detonar la ojiva dentro de una formación de bombarderos. Su líquido explosivo especial crearía una devastadora área de destrucción. El Wasserfall fue el primer misil tierra-aire potencialmente efectivo que pudo haber sido usado contra las flotas de bombarderos aliados. De todas las armas alemanas de la época, esta pudo cambiar el curso de la guerra en el oeste. Incluso, tal vez pudo conseguir una rendición negociada o bajo ciertos términos. Pero Hitler consideraba las armas defensivas como la Wasserfall algo derrotista y no supo apreciar su valor. Prefirió promover la venganza y el desarrollo de armas ofensivas hasta el final de la guerra cuando todavía soñaba con una victoria final. Ahora, más de seis décadas después de la primera y más letal de las misiones de la Fritz X, las réplicas de la bomba nazi están listas para una prueba de lanzamiento en un remoto desierto. En una remota área del desierto de California, una antigua zona de pruebas militares, un audaz experimento de la Segunda Guerra Mundial está por comenzar. El lanzamiento de prueba de dos réplicas nazis, sobre la silueta de un acorazado marcado como objetivo en la arena. Este contorno es una copia de la forma del acorazado italiano Roma. El Roma y el crucero USS Sabana fueron alcanzados en el Mediterráneo en septiembre de 1943 por la bomba guiada por radio llamada Fritz X. Ahora el experimento busca resolver el misterio. ¿El Sabana sobrevivió porque la bomba Fritz era técnicamente imperfecta o la bomba alemana era demasiado poderosa para su época al atravesar los acorazados antes de tener tiempo suficiente para detonar? Para simular las condiciones de 1933, el contorno hecho en el desierto debe tener más de 250 metros de largo y más de 30 metros de ancho. Ahí está bien. El historiador Steve Wiper confirma que el objetivo es correcto. Estamos bastante acertados. Tienen un buen contorno. Hay que hacer un par de ajustes, pero se ve bien. Pongan la llanta ahí. Bien. El trabajo del contorno en la arena es una carrera contra el tiempo. Los pilotos del bombardero ya están a bordo de su B-25 para una misión de reconocimiento. El contorno del acorazado debe estar listo. Así los pilotos podrán recolectar datos importantes sobre el blanco para que la bomba caiga al día siguiente según lo planeado. El equipo de tierra finaliza justo a tiempo. Mientras el bombardero de la Segunda Guerra Mundial aterriza en el campo aéreo situado en el desierto, el modelista Holger Bull llega con el cargamento especial de réplicas de la bomba Fritz X. El día siguiente será el momento de la verdad. El día D para la bomba Fritz X. ¿El experimento tendrá éxito? El modelista de la bomba Holger Bull estará a bordo del bombardero al día siguiente para controlar por radio la Fritz X. El piloto Carl Scholl da consejos de último momento. Observa la trayectoria, el tiempo que permanece en el aire. Así verás si nuestro punto de liberación es correcto. Sí, claro. Durante la misión de reconocimiento sobre el área del objetivo, el piloto Tony Ritzman calculó algunos de los datos sobre la aceleración probable de la Fritz X durante el lanzamiento de prueba. La bomba recorrerá 700 metros antes del impacto. Le tomará 12,5 segundos desde el momento de su liberación hasta ese instante. Cuando toque el suelo, viajará a una velocidad de 470 kilómetros por hora. Pero divisar el contorno de simulación del acorazado será un desafío para los pilotos. Pude ver el contorno simulado del acorazado Roma desde una buena distancia. Pero debido a la altitud del lanzamiento, este desaparece bajo la nariz mucho antes de haber alcanzado el punto de liberación. Así que señalamos dos marcas muy alejadas en tierra que nos permitirán mantener un rumbo constante para volar directamente sobre el contorno del Roma. Llega el día de la verdad para el experimento de la Fritz X. El equipo trabaja en los preparativos finales. Por razones de seguridad, la ojiva de simulación no está cargada con explosivos. Ya la tienes. ¿Qué hiciste con la posición? Muy bien. Ajustó perfecto. Ya la tenemos. Para monitorear mejor la trayectoria de las bombas durante el lanzamiento, Steve Wiper concibe una cámara especial. Para proteger la cámara de los daños, esta será retirada de la bomba mediante un sistema de paracaídas antes del impacto. Tenemos un disparador que se libera. Luego atrapa la corriente del aire y ala el paracaídas auxiliar, el cual a su vez alará el paracaídas principal, que removerá el módulo de la cámara del lomo de la Fritz X. Si tenemos suerte, lo hará antes de chocar contra el suelo. Ahora la bomba y el bombardero están listos para despegar. Listos para la primera prueba de lanzamiento de su bomba Fritz X en tierra estadounidense. Los pilotos Tony Ritzman y Carl Scholl se preparan para el lanzamiento de la réplica de la Fritz X desde su bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Se hace un último chequeo de radio con Steve Wiper, quien estará al frente del equipo en tierra y en el área del objetivo. Aquí Steve, prueba de radio. Te escucho fuerte y claro. Tenemos tres minutos. Antes de despegar, Tony Ritzman repasa unas instrucciones finales en caso de enfrentar uno de los peores escenarios. Llegó el momento de la verdad, así que hablemos de lo que vamos a hacer. Nos elevaremos, haremos un giro a la derecha de 270 grados. Avanzaremos 1,5 kilómetros al oeste. La primera pasada será en falso, solo para que todos se sientan cómodos con la línea de lanzamiento, con sus posiciones. Cuando la lances, voy a escucharlo en la radio. ¿Tienes una señal que quieras darme? Carl, comenzará la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, liberada. En ese punto, es toda tuya. Sí, ya lo sé. Hablemos de lo que puede pasar si algo sale mal. Si la Fritz X realmente comienza a arrojar partes, digamos que la cola vibre o que veamos que hay algo inseguro, iré hasta allí y la soltaré. Si hacemos la liberación pero es inútil, regresaré hasta aquí para aterrizar. Espero que no se libere cuando toquemos tierra. Haré el aterrizaje más suave de mi vida. Si tenemos alguna falla en los motores, regresaré para aterrizar aquí. No se asusten, ya lo hice antes. Podemos aterrizar con un motor. Además, regresaremos para hacer la segunda prueba. ¿Alguna pregunta? El piloto Carl Schultz tiene un buen presagio para ese día. Hicimos muchos lanzamientos, todos diferentes, y nunca tuvimos una emergencia como esa. En realidad aposté 100 dólares a que impactaríamos el barco. Mientras los pilotos se preparan para el despegue, el equipo en tierra se dirige al buque de batalla contorneado en el desierto. Cuando los vea en su lugar, comenzaremos a rodar. Mira un poco más a tu izquierda. Ahí está la popa. En esa dirección. El B-25 no es idéntico, pero se parece bastante a los aviones alemanes que lanzaron las bombas Fritz X durante la guerra. El piloto debía agacharse dentro de un compartimiento especial de cristal en la nariz del avión. Hoy este trabajo lo hará el modelista Horger Bull. Es su primer paseo en un bombardero estadounidense. Holger está en la nariz, nos aproximamos. Estoy listo. La réplica de la Fritz X parece estable ante la presión del aire. Pero algo sale mal. Perdiste algunas partes. En este momento tienes una serpentina que sale del extremo final en la cola del avión. ¿Acaso un escenario desastroso que se hace realidad? ¿La réplica de la bomba se está desintegrando por la presión de la corriente de aire? Veo un paracaídas. Todo despejado. El cuerpo de la bomba todavía está intacto. El paracaídas del artefacto de la cámara diseñado para monitorear la bomba se liberó muy pronto. ¿Dices que el paracaídas se liberó pero que el cuerpo negro de la cámara sigue adherido? Parece que el cuerpo de la cámara aún está fijo. ¿Escuchaste eso, Steve? El mecanismo del paracaídas se cayó de la bomba durante el despegue. Sí, lo escuché. Discúlpame. Holger, deberías tener el objetivo a la vista. Estamos en vuelo entrante. Haré lo que pueda para llegar al objetivo. Cuando esa cosa descienda, no le quites los ojos de encima a la Fritz X. Olvídate del bombardero porque estamos en una zona de peligro. La cuenta regresiva comienza ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Libérenla. Sentí que salió. Allá va. Mírenla. Miren cómo cae. Allá va, allá va. Vean cómo avanza. Eso estuvo perfecto. Muy bien, eso fue genial. Perfecto. Este es el equipo de tierra. La Fritz X cayó maravillosamente. Estuvo controlada. Tocó el suelo a unos 15 y 30 metros de la popa. Cambio. Entendido. Te escuchamos. Bien hecho. La réplica de la bomba erra el blanco por 90 metros. Aún así, la penetración y el poder destructor de la bomba inteligente de Hitler son evidentes. Vaya. Como dijiste, se cocinó. ¿Y el extremo frontal? Enterrado por aquí. La increíble aceleración de la bomba por poco la reduce a añicos cuando choca contra el suelo. Este es el borde. Aplastado como un aeroplano en un accidente aéreo a alta velocidad. Esto estaba en buen estado. Ahora parece un cuchillo viejo y oxidado. El equipo reúne datos de referencia para su segundo lanzamiento de prueba. Será su última oportunidad para alcanzar el blanco, el acorazado. Miren, justo ahí está la popa. Creo que tenemos una idea de lo que sucedió hoy y de la trayectoria que siguió. Así que en el siguiente lanzamiento estaremos más cerca si es que no acertamos. Durante el segundo lanzamiento, Holger Bull se une al equipo en tierra para observar la caída de su réplica. En la cabina, los pilotos discuten la mejor manera de reajustar el punto de liberación de la Fritz X. La línea de árboles lo apunta. La línea de árboles apunta hacia la izquierda. Estuvimos siempre a la derecha. Finalmente, los pilotos encuentran los puntos de referencia adecuados para liberar la bomba sobre la réplica del barco. Esta vez estamos mejor. El conteo. Tres. Dos. Uno. Cero. Libérala. Se fue. Esta vez la bengala de humo se enciende. Miren, explotó. El B-25 regresa para aterrizar. Una vez más, el experimento demuestra el poder destructivo de la bomba inteligente de Hitler. Incluso sin los explosivos. Más de dos de sus 3.5 metros de largo están enterrados en el suelo. Y esta vez la Fritz X estuvo mucho más cerca de tocar el contorno del acorazado. ¿Qué tan lejos estuvo? 52 metros. La tripulación del bombardero hizo un buen trabajo. Con una velocidad más moderada, tal vez unos 20 nudos, habríamos tenido una buena probabilidad de que la bomba tocara el barco. Sabemos que en Alemania, cientos de millones de marcos y docenas de científicos estuvieron involucrados en el desarrollo de la bomba. Por eso creemos que hicimos un muy buen trabajo. Cuando las bombas salieron del avión, se desempeñaron exactamente como lo hicieron las originales. Mientras bajaban y describían ese arco, fue como ver una película de un ataque real. Excepto que pudimos vivir para contarlo. Fue fantástico. El experimento de la réplica desentrañó el misterio de la bomba secreta de Hitler, la Fritz X. La aerodinámica específica de la bomba, diseñada por los ingenieros alemanes en los años 40, fue exitosamente recreada por el equipo germano estadounidense. La aceleración de la bomba réplica y su capacidad de penetración demostraron tener un efecto altamente destructivo. Incluso sin explosivos, se desintegraron casi por completo. Por consiguiente, durante la guerra, el poder de penetración de la bomba nazi fue demasiado fuerte para la mayoría de los blindajes de los acorazados de la época. El USS Savannah fue afortunado cuando una bomba Fritz X penetró su casco. Iba tan rápido y penetró tan profundo que la explosión se produjo muy tarde para hundir el barco. Pero de haber sido perfeccionada en ese entonces, la Fritz X pudo haber cambiado el curso de la guerra. Hacia el final, los programas de armas de Hitler se hicieron cada vez más desesperados. En 1944, el dictador presionó por otra arma de último minuto. El Heinkel 162. Con una velocidad de 900 kilómetros por hora, era el jet más rápido de la época. Pero la fuerza aérea alemana se estaba quedando sin pilotos. Fanáticos nazis tuvieron la ingeniosa idea de enviar niños de las juventudes hitlerianas al combate. Así que apodaron al jet, Foltz Jaga, o el caza del pueblo. La desesperación final de un dictador. Pero el afán en la producción del jet, condujo a la muerte de muchos pilotos debido a las fallas en sus propias máquinas. Mientras esperaba la invasión en Francia en 1944, Hitler soñaba con aplastar las fuerzas terrestres con bombas que parecían truenos. Pero la nueva generación de Fritz X, que podía resistir la interferencia aliada de sus señales de control, todavía no se producía en masa. El 6 de junio de 1944, el día de, los cazas aliados que apoyaron el desembarco, evitaron que los pocos bombarderos alemanes que quedaban, soltaran la bomba inteligente de forma exitosa sobre blancos enemigos. Pero, ¿cuáles hubieran sido las consecuencias si la Fritz X hubiese sido desplegada sobre las tropas americanas que se aproximaban a la playa Omaha para realizar el sueño de Hitler? Un escenario siniestro. Imaginen cientos de bombas Fritz X tronando, e incontables soldados muertos incluso antes de llegar a la playa. La bomba inteligente de Hitler pudo convertir el día D en el día del juicio final para los aliados. El color usado originalmente por la Fritz X en combate. En menos de dos semanas, la tripulación termina una segunda réplica de la bomba. Ahora tienen una de respaldo en caso de que algo salga mal durante la prueba de lanzamiento, que está programada para dentro de unos días en una remota área desértica. La megalomanía de Hitler estuvo combinada con su debilidad por las armas gigantes. En 1942 ordenó construir un pesado tanque. Su nombre código, The Mouse o el ratón, pesaba cerca de 180 toneladas. Al ver el prototipo, Hitler insistió en incrementar el diámetro del cañón. Décadas después, el modelista Jorgel Bull descubrió los planos para desarrollar un monstruoso tanque nazi hecho por sus diseñadores originales. Emprende un viaje para reunirse con un experto en tanques y plantear la siguiente pregunta. ¿Los tanques nazis cambiarían el curso de la guerra? Peter Robbins posee una colección de tanques y vehículos blindados de los años 70. El cañón de campo se arrastra y solo pesa 18 toneladas. Pero en el caso de los pesados tanques nazis, ¿cuánto pesaban? ¿100 toneladas? El equipo se dirige a un sitio donde Peter lleva a cabo ejercicios para el ejército de los Estados Unidos. Hoy realiza un experimento de medición para un tanque nazi que habría sido incluso más grande que el ratón. El Land Cruiser P-1000, al cual el mismo Hitler le había apodado la rata. Pude conseguir un par de copias de los dibujos y fotografías de esos asombrosos y monstruosos diseños de tanques alemanes. Este es llamado el ratón. ¿Entiendo? Un tanque de combate de mil toneladas. Sí, mira esto. Se puede apreciar el tamaño de un hombre. ¡Qué enorme! Toma esto, Steve. Lo sujetaré y tú camina. El equipo calcula las dimensiones de la rata a partir de imágenes originales. Vamos, lo tomaré del otro lado. Izquierdo. De un extremo al otro. Pretenden comparar el tamaño del tanque gigante de la Segunda Guerra Mundial con un tanque moderno. Un poco más a la derecha, Steve. Al lado de un tanque moderno, la rata habría sido colosal. Peso mil toneladas, longitud treinta y cinco metros y cañones estilo buque acorazado. ¿Qué tan devastador habría sido semejante tanque tan enorme en una batalla? El tanque rata tenía un proyectil con un diámetro tan grande que su poder destructivo habría sido absolutamente enorme. Mucho concreto grueso, un tremendo estallido, un poder mortivido y después total aniquilación. A medida que los nazis rodeaban la línea Maginot francesa, el cañón Dora se desplegó en Rusia para sitiar las fortalezas de Sebastopol en junio de 1942. Después de 45 disparos del cañón Dora, la ciudad parecía un paisaje lunar, lleno de cráteres. El éxito hizo que Hitler ordenara aún más armas destructivas. Esta es una película nazi ultra secreta encontrada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos al final de la guerra. El historiador Steve Wiper descubrió la clave para comprender el funcionamiento interno de la bomba de precisión Fritz X. La película también revela cómo se entrenaban los bombarderos alemanes. Este es el dispositivo de entrenamiento del bombardero. Probablemente. El dispositivo de entrenamiento constaba de un puente con un sistema de control sintético situado sobre la cinta transportadora. El observador mantiene la mirilla de la bomba sobre el objetivo con el control. ¿Ves cuánto la controlaban? Sí, es interesante cómo la dirigen hacia abajo, casi al revés y hasta el objetivo. Sí, sí. La película revela piezas claves del sistema de control de la bomba. Un receptor de onda corta instalado en la sección de cola. Y en la parte trasera, un giroscopio eléctrico. El giroscopio evita que la bomba gire, así que las señales mantienen su orientación. El giroscopio mantiene la bomba estabilizada en su posición básica. Bien. Normalmente debe encajar en alguna especie de cubierta metálica, como esa. La película confirma las habilidades balísticas de la Fritz X. En realidad, hasta cierto grado excedía el blanco y después el bombardero dirigía la bomba de regreso sobre el objetivo. Yo encuentro eso verdaderamente fascinante. Hazlo con cuidado. El equipo continúa ensamblando la sección de cola de la bomba. La forma especial de caja de la sección de cola fue crítica para la balística y el poder destructivo de la Fritz X. Antes de la guerra, los ingenieros de Hitler propusieron este diseño completamente nuevo, que era muy rápido. Los tubos de metal evitaban que la bomba alcanzara velocidad supersónica, cosa que habría imposibilitado su uso de manera apropiada, porque podría atravesar su objetivo y explotar en la profundidad del mar sin causar daños. Los tubos funcionaban como antenas de radio para recibir la señal del bombardero. El equipo pinta su bomba con el color azul pálido de la Fuerza Aérea Alemana, el color usado originalmente por la Fritz X en combate. En menos de dos semanas, la tripulación termina una segunda réplica de la bomba. Están te acertados. Tienen un buen contorno. Hay que hacer un par de ajustes, pero se ve bien. Pongan la llanta ahí. Bien. El trabajo del contorno en la arena es una carrera contra el tiempo. Los pilotos del bombardero ya están a bordo de su B-25 para una misión de reconocimiento. El contorno del acorazado debe estar listo. Así los pilotos podrán recolectar datos importantes sobre el blanco para que la bomba caiga al día siguiente según lo planeado. El equipo de tierra finaliza justo a tiempo. Mientras el bombardero de la Segunda Guerra Mundial aterriza en el campo aéreo situado en el desierto, el modelista Holger Bull llega con el cargamento especial de réplicas de la bomba Fritz X. El día siguiente será el momento de la verdad. El día D para la bomba Fritz X. ¿El experimento tendrá éxito? El modelista de la bomba Holger Bull estará a bordo del bombardero al día siguiente para controlar por radio la Fritz X. El piloto Carl Scholl da consejos de último momento. Observa la trayectoria, el tiempo que permanece en el aire, así verás si nuestro punto de liberación es correcto. Sí, claro. Durante la misión de reconocimiento sobre el área del objetivo, el piloto Tony Ritzman calculó algunos de los datos sobre la aceleración probable de la Fritz X durante el lanzamiento de prueba. La bomba recorrerá 700 metros antes del impacto. Le tomará 12,5 segundos desde el momento de su liberación hasta ese instante. Cuando toque el suelo, viajará a una velocidad de 470 kilómetros por hora. Pero divisar el contorno de simulación del acorazado será un desafío para los pilotos. Pude ver el contorno simulado del acorazado Roma desde una buena distancia. Pero debido a la altitud del lanzamiento, este desaparece bajo la nariz mucho antes de haber alcanzado el punto de liberación. Así que señalamos dos marcas muy alejadas en tierra que nos permitirán mantener un rumbo constante para volar directamente sobre el contorno del Roma. Llega el día de la verdad para el experimento de la Fritz X. El equipo trabaja en los preparativos finales. Por razones de seguridad, la ojiva de simulación no está cargada con explosivos. Ya la tienes. ¿Qué hiciste con la posición? Muy bien. Ajustó perfecto. Ya la tenemos. Para monitoreo de la Fritz X. 60 años después, Holger Bull se embarca en un osado experimento. Reconstruir la bomba nazi inteligente y lanzarla en un área desértica remota. El modelista quiere someter a prueba la balística de la réplica y su poder destructivo. Será la primera vez para él. Este también es un sistema de armas maravilloso. Realmente me fascina y es una meta personal llevarla arriba y lanzarla. El modelista Holger Bull busca desentrañar el misterio de la bomba nazi Fritz X. En uno de sus talleres, Bull y su asistente Bernd comienzan a diseñar la bomba Fritz. Son dos de las pocas personas en el mundo que producen modelos a escala real de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Primero replicaron la aerodinámica del cuerpo de la bomba principal lo más parecido posible a la original. La ojiva original de Fritz llevaba más de 300 kilos de explosivos. Pero los modelistas pronto enfrentan un desafío. Producir el contorno, el cuerpo físico de la Fritz X, el fuselaje, las alas en forma de cruz y todas esas cosas, no representa mayor problema. Para mí la dificultad radica en la electrónica, la cual es completamente desconocida. Para desentrañar la electrónica que usaron los nazis dentro de la Fritz X, Bull busca en las colecciones de los Estados Unidos para encontrar el diseño original de una bomba Fritz. ¿Hay una en el Museo Aéreo Pima en Tucson, Arizona? Sí, habla Bull. ¿Tienen una bomba Fritz X? Suerte de modelista. Encontró una en Arizona. ¡Qué bien! Es hora de que el equipo vaya a Arizona para reunirse con modelistas estadounidenses y expertos en aviación. En la Alemania nazi, la Fritz X no estaba sola. Docenas de armas secretas fueron diseñadas para las fantasías destructivas de un hombre, Adolfo Hitler. Él instó a sus ingenieros a que construyeran un enorme arsenal de armas, que le concederían la victoria final a Alemania. Con la caída del muro de Berlín, los archivos nazis ocultos durante décadas en la ex Alemania oriental fueron descubiertos. Revelaron por primera vez el plan de Hitler para llevar a cabo un desastroso ataque contra la parte continental de los Estados Unidos. Hasta ese entonces, ninguna aeronave en el mundo podía cruzar el Atlántico sin detenerse para reaprovisionarse de combustible. Pero Hitler quería revolucionar la aviación de largo alcance con un proyecto llamado América Bomber. Bombardero de largo alcance. América Bomber. El plan general de los alemanes ordenó el bombardeo de la flota italiana, incluido uno de sus acorazados más grandes, el Roma. Era el 9 de septiembre de 1943. La Fritz X cayó sobre el orgullo de la marina italiana. El acorazado se hundió tras dos impactos directos en 35 minutos y causó la muerte de más de 1.200 marinos. Dos días después, los alemanes pusieron en su mira al USS Sabana, que prestaba apoyo a los aterrizajes de los Estados Unidos en el sur de Italia. De nuevo la Fritz X alcanza su blanco, pero esta vez algo sale mal. La Fritz X descendió y penetró el techo de la torreta de cañones número 3. En realidad rebotó en la brecha central del cañón. Y siguió su camino hacia abajo, hasta los espacios de los depósitos, y explotó en la Santa Bárbara. Mientras salía por el fondo del acorazado, lo cual fue muy afortunado para el Sabanach, porque la bomba quedó confinada. Y si la Santa Bárbara hubiera detonado, habría partido el barco en dos. Los nazis informan que el acorazado golpeado por el explosivo se hundió, pero las imágenes muestran que el Sabana está a flote. En todo caso documentado, el poder destructivo de la Fritz X demostró ser tan fuerte que habría destruido por completo cualquier nave que hubiera alcanzado. Nunca explotó mientras estuvo dentro del barco, sino al salir o en el agua. Así que el debate continúa. ¿Acaso la bomba era técnicamente imperfecta? ¿O los ingenieros de Hitler diseñaron una superarma que solo falló por ser demasiado buena para su época? El misterio de la Fritz X. 60 años después, Holger Bull se embarca en un osado experimento. Reconstruir la bomba nazi inteligente y lanzarla en un área desértica remota. El modelista quiere someter a prueba la balística de la réplica y su poder destructivo. Será la primera vez para él. Este también es un sistema de armas maravilloso. Realmente me fascina y es una meta personal llevarla arriba y lanzarla. El modelista Holger Bull busca desentrañar el misterio de la bomba nazi Fritz X. En uno de sus talleres, Bull y su asistente Bernd comienzan a diseñar la bomba Fritz. Son dos de las pocas personas en el mundo que producen modelos a escala real de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Primero replicaron la aerodinámica del cuerpo de la bomba principal lo más parecido posible a la original. La ojiva original de Fritz llevaba más de 300 kilos de explosivos. Pero los modelistas pronto enfrentan un desafío. Todo despejado. El cuerpo de la bomba todavía está intacto. El paracaídas del artefacto de la cámara diseñado para monitorear la bomba se liberó muy pronto. ¿Dices que el paracaídas se liberó pero que el cuerpo negro de la cámara sigue adherido? Parece que el cuerpo de la cámara aún está fijo. ¿Escuchaste eso, Steve? El mecanismo del paracaídas se cayó de la bomba durante el despegue. Sí, lo escuché. Discúlpame. Holger, deberías tener el objetivo a la vista. Estamos en vuelo entrante. Haré lo que pueda para llegar al objetivo. Cuando esa cosa descienda, no le quites los ojos de encima a la Fritz X. Olvídate del bombardero porque estamos en una zona de peligro. La cuenta regresiva comienza ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Libérenla. Sentí que salió. Allá va. Mírenla. Miren cómo cae. Allá va, allá va. Vean cómo avanza. Eso estuvo perfecto. Muy bien, eso fue genial. Perfecto. Este es el equipo de tierra. La Fritz X cayó maravillosamente. Estuvo controlada. Tocó el suelo a unos 15 y 30 metros de la popa. Cambio. Entendido. Te escuchamos. Bien hecho. La réplica de la bomba erra el blanco por 90 metros. Aún así, la penetración y el poder destructor de la bomba inteligente de Hitler son evidentes. Vaya. Como dijiste, se cocinó. ¿Y el extremo frontal? Enterrado por aquí. La increíble aceleración de la bomba por poco la reduce a añicos cuando choca contra el suelo. Este es el borde. Aplastado como un aeroplano en un accidente aéreo a alta velocidad. Esto estaba en buen estado. Ahora parece un cuchillo viejo y oxidado. El equipo reúne datos de referencia para su segundo lanzamiento de prueba. Será su última oportunidad para alcanzar el blanco, el acorazado. Miren, justo ahí está la popa. Creo que tenemos una idea de lo que sucedió hoy, de la trayectoria que siguió. Así que en el siguiente lanzamiento estaremos más cerca, si es que no acertamos. Durante el MIT-264, un bombardero de cuatro motores diseñado para llevar una carga de 6.5 toneladas de bombas. No era un plan realista. Solo se trataba de un juego de guerra de 1942. Y el único interesado era Hitler. El dictador se obsesionó cada vez más con el proyecto a medida que se construyeron tres prototipos de Messerschmitt-264. En un juego de guerra ultra secreto en abril de 1942, la fuerza aérea alemana fijó como objetivos docenas de fábricas situadas a lo largo de la costa este en los Estados Unidos. Para julio de 1944, los ataques aéreos de los aliados habían destruido los prototipos de los Messerschmitt. Pero, incapaz de aceptar su derrota hasta 1945, Hitler todavía soñaba con misiones suicidas destruyendo rascacielos en Manhattan y dejándolos en llamas. Hoy, en Tucson, Arizona, el experimento de la bomba Fritz X continúa. El modelista Jorgel Bull llega desde Alemania para reunirse con expertos en reconstrucción de los Estados Unidos en el Museo Aeroespacial Pima. Encantado de conocerlo. ¿Cómo está? Yo soy Jorgel. Soy Marchand. El Pima es uno de los más grandes museos de aviación del país y su exhibición de la Segunda Guerra Mundial guarda un excepcional tesoro. Una bomba Fritz X original que alguna vez encontró el ejército canadiense. Infortunadamente, tras la guerra, su electrónica fue removida. Aún así, la exhibición le proporciona a Bull datos valiosos para su réplica. En Alemania solo tenía los planos y un par de fotografías. Creo que esto nos dará el empujón final. Steve Wiper se une para acompañar al equipo de Bull. Es historiador naval y también modelista experimentado de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Este es el recientemente restaurado B-36 Pacificador. Era el avión más grande. Me refiero a que es gigantesco. La versión norteamericana del América Bomber de Hitler. El Pacificador fue concebido en 1941 para vuelos de largo alcance desde los Estados Unidos hasta Alemania. Como ya no había necesidad de realizar tales misiones hacia el final de la guerra, los ingenieros ganaron esta parte de la carrera tecnológica contra los nazis. El alcance máximo sobrepasó el de su rival alemán. El trabajo con la bomba Fritz X continúa en un hangar especial de reconstrucción en el Museo Pima. Con cuidado. Para la piel externa de la Fritz X se usa madera contrachapada, que es flexionada. Están cómodos con la línea de lanzamiento, con sus posiciones. Cuando la lances voy a escucharlo en la radio. ¿Tienes una señal que quieras darme? Carl, comenzará la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, liberada. En ese punto, es toda tuya. Sí, ya lo sé. Hablemos de lo que puede pasar si algo sale mal. Si la Fritz X realmente comienza a arrojar partes, digamos que la cola vibre o que veamos que hay algo inseguro, iré hasta allí y la soltaré. Si hacemos la liberación pero es inútil, regresaré hasta aquí para aterrizar. Espero que no se libere cuando toquemos tierra. Haré el aterrizaje más suave de mi vida. Si tenemos alguna falla en los motores, regresaré para aterrizar aquí. No se asusten, ya lo hice antes. Podemos aterrizar con un motor. Además, regresaremos para hacer la segunda prueba. ¿Alguna pregunta? El piloto Carl Schultz tiene un buen presagio para ese día. Hicimos muchos lanzamientos, todos diferentes, y nunca tuvimos una emergencia como esa. En realidad aposté 100 dólares a que impactaríamos el barco. Mientras los pilotos se preparan para el despegue, el equipo en tierra se dirige al buque de batalla contorneado en el desierto. Cuando los vea en su lugar, comenzaremos a rodar. Mira un poco más a tu izquierda. Ahí está la popa. En esa dirección. El B-25 no es idéntico, pero se parece bastante a los aviones alemanes que lanzaron las bombas Fritz X durante la guerra. El piloto debía agacharse dentro de un compartimiento especial de cristal en la nariz del avión. Hoy este trabajo lo hará el modelista Hörgel Bull. Es su primer paseo en un bombardero estadounidense. Holger está en la nariz, nos aproximamos. Estoy listo. La réplica de la Fritz X parece estable ante la presión del aire. Pero algo sale mal. Perdiste algunas partes. En este momento tienes una serpentina que sale del extremo final en la cola del avión. ¿Acaso un escenario desastroso que se hace realidad? ¿La réplica de la bomba se está desintegrando por la presión de la corriente de aire? Veo un paracaídas. Todo despejado. El cuerpo de la bomba todavía está intacto. El paracaídas del artefacto de la cámara diseñado para monitorear la bomba. Miren, justo ahí está la popa. Creo que tenemos una idea de lo que sucedió hoy y de la trayectoria que siguió. Así que en el siguiente lanzamiento estaremos más cerca si es que no acertamos. Durante el segundo lanzamiento, Holger Bull se une al equipo en tierra para observar la caída de su réplica. En la cabina, los pilotos discuten la mejor manera de reajustar el punto de liberación de la Fritz X. La línea de árboles lo apunta. La línea de árboles apunta hacia la izquierda. Estuvimos siempre a la derecha. Finalmente, los pilotos encuentran los puntos de referencia adecuados para liberar la bomba sobre la réplica del barco. Esta vez estamos mejor. El conteo. Tres. Dos. Uno. Cero. Libérala. Se fue. Esta vez la bengala de humo se enciende. Miren, explotó. El B-25 regresa para aterrizar. Una vez más, el experimento demuestra el poder destructivo de la bomba inteligente de Hitler. Incluso sin los explosivos. Más de dos de sus 3.5 metros de largo están enterrados en el suelo. Y esta vez, la Fritz X estuvo mucho más cerca de tocar el contorno del acorazado. ¿Qué tan lejos estuvo? 52 metros. La tripulación del bombardero hizo un buen trabajo. Con una velocidad más moderada, tal vez unos 20 nudos, habríamos tenido una buena probabilidad de que la bomba tocara el barco. Sabemos que en Alemania, cientos de millones de marcos y docenas de científicos estuvieron involucrados en el desarrollo de la bomba. Por eso creemos que hicimos un muy buen trabajo. Cuando las bombas salieron del avión, se desempeñaron exactamente como lo hicieron las originales. Mientras bajaban y describían ese arco, fue como ver una película de un ataque real. Excepto que pudimos vivir para contarlo. Fue fantástico. El experimento de la réplica desentrañó el misterio de la bomba secreta de Hitler, la Fritz X. La aerodinámica específica de la bomba, diseñada por los ingenieros alemanes en los años 40, fue exitosamente recreada por el equipo germano estadounidense. La aceleración de la bomba réplica y su capacidad de penetración, demostraron tener un efecto altamente destructivo. Incluso sin explosivos, se desintegraron casi por completo. Por consiguiente, durante la guerra, el poder de penetración de la bomba nazi fue demasiado. Carl Schultz tiene un buen presagio para ese día. Hicimos muchos lanzamientos, todos diferentes, y nunca tuvimos una emergencia como esa. En realidad aposté 100 dólares a que impactaríamos el barco. Mientras los pilotos se preparan para el despegue, el equipo en tierra se dirige al buque de batalla contorneado en el desierto. Cuando los vea en su lugar, comenzaremos a rodar. Mira un poco más a tu izquierda. Ahí está la popa. En esa dirección. El B-25 no es idéntico, pero se parece bastante a los aviones alemanes que lanzaron las bombas Fritz X durante la guerra. El piloto debía agacharse dentro de un compartimiento especial de cristal en la nariz del avión. Hoy este trabajo lo hará el modelista Jorgel Bull. Es su primer paseo en un bombardero estadounidense. Holger está en la nariz, nos aproximamos. Estoy listo. La réplica de la Fritz X parece estable ante la presión del aire. Pero algo sale mal. Perdiste algunas partes. En este momento tienes una serpentina que sale del extremo final en la cola del avión. ¿Acaso un escenario desastroso que se hace realidad? ¿La réplica de la bomba se está desintegrando por la presión de la corriente de aire? Veo un paracaídas. Todo despejado. El cuerpo de la bomba todavía está intacto. El paracaídas del artefacto de la cámara diseñado para monitorear la bomba se liberó muy pronto. ¿Dices que el paracaídas se liberó pero que el cuerpo negro de la cámara sigue adherido? Parece que el cuerpo de la cámara aún está fijo. ¿Escuchaste eso, Steve? El mecanismo del paracaídas se cayó de la bomba durante el despegue. Sí, lo escuché. Discúlpame. Holger, deberías tener el objetivo a la vista. Estamos en vuelo entrante. Haré lo que pueda para llegar al objetivo. Cuando esa cosa descienda, no le quites los ojos de encima a la Fritz X. Olvídate del bombardero porque estamos en una zona de peligro. La cuenta regresiva comienza ahora. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Libérenla. Sentí que salió. Allá va. Mírenla. Lógica contra los nazis. El alcance máximo sobrepasó el de su rival alemán. El trabajo con la bomba Fritz X continúa en un hangar especial de reconstrucción en el Museo Pima. Con cuidado. Para la piel externa de la Fritz X se usa madera contrachapada, que es flexible pero fuerte y capaz de resistir la enorme presión del aire. El equipo tiene menos de dos semanas para que se lleve a cabo la prueba del lanzamiento de la réplica de la bomba. Al mismo tiempo, en el aeropuerto chino en California, para que el equipo expedicionario lance la réplica de la bomba Fritz X, se hacen preparativos para usar un bombardero original de la Segunda Guerra Mundial. Un B-25 Mitchell. Entretanto, el equipo de modelistas trabaja día y noche para cumplir con el plazo. Durante el Tercer Reich de Hitler, la bomba de precisión fue uno de los muchos programas de armas secretas que estaban tecnológicamente avanzados para su época. Las primeras super armas nazis estaban destinadas para ser usadas contra la línea Maginot de Francia. Un vasto sistema defensivo de fortificaciones de concreto, obstáculos antitanques y cazamatas de artillería que se extendían a lo largo de la frontera con Alemania. Para atravesar las tremendas fortificaciones, los ingenieros de Hitler diseñaron la artillería más grande nunca antes usada en batalla. Los cañones Dora y Gustav se colocaron en unos transportes férreos especiales. Pesaban un total de 1.300 toneladas. Unos 5.000 hombres debían movilizarse para usar cada cañón. Los cañones podían dispararse a una distancia de hasta 47 kilómetros. Sus ojivas pesaban más de 6 toneladas. Las piezas de artillería Dora y Gustav eran enormes. Estaban diseñadas para destrozar muros de ciudades y defensas, pero también eran armas psicológicas. Debido a la naturaleza aleatoria del arma, no se sabía cuándo llegaría el proyectil. Había poco tiempo de advertencia, probablemente unos pocos segundos antes del impacto. Tal vez se escuchaba una ráfaga de viento o un silbido y después, total aniquilación. A medida que los nazis rodeaban la línea Maginot francesa, el cañón Dora se desplegó en Rusia para sitiar las fortalezas de Sebastopol en junio de 1942. Después de 45 disparos del cañón Dora, la ciudad parecía un paisaje lunar. ¡Gracias!